¡Hola chicas! Bienvenidos de nuevo a mi canal, SuzyKitty7, de nuevo yo soy Suzy y el día de hoy les voy a traer algo súper emocionante, bueno por lo menos va a ser emocionante para mí porque estaré haciendo mi primer sorteo. Si gustan saber un poquito más de ese sorteo por favor esperense hasta el final del video. El día de hoy va a ser un haul de compras acumuladas de que he hecho en los últimos, yo que sé, mes y medio. So si están interesadas por favor continúen viendo y si están interesadas en el sorteo por favor chequen al final del video. Ah y los también los detallitos del sorteo estarían indicados en la sección de abajo y también este video es internacional. So si les interesa ver por favor continúen viendo. ¡Gracias! Chicas, entonces vamos a empezar porque no quiero durar mucho rato, pero esta, como les mencioné, la mayoría de estas cositas son, bueno, todas las cositas son de belleza y la verdad he estado todas las compañías para dar este, um, to kick off el spray para empezar el, 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 la primavera salieron todas con, um, paletas así súper cute y las primeras que voy a empezar estas son de Tarte y estas las adquirí, me las actually fueron un regalito de mi esposo, ya sabes pobre chavo. ¡Henny woo! La primera que agarré fue esta que se llama The Tarts List. Miren el empaquetado, está súper nice, es un paquetado doradito y luego este rosita está súper bonito y se me hace que es duradero, es como tipo plástico. Bueno, entonces vamos a continuar. Este lo que es, está súper bonito porque son rubores y como pueden ver, para mí yo siento que están perfectos para mi tono de piel. ¿Dónde estoy? ¿Por qué me miro tan oscura? Y disculpen, la luz va a estar subiendo, elevándose y disculpenme por eso, es que mi esposo ahorita se nota cuando yo soy la única que ponga el cera, ¿verdad? Anyway, como pueden mirar, son colores súper hermosísimos y como pueden ver, Tarte nunca nos deja decepcionadas con los colores y el pigmento de los colores, como pueden ver, todos son colores perfectos para la primavera, verano. Y por qué no decirlo hasta el otoño y invierno, esos son colores súper bonitos, como pueden ver. No he usado ninguna de esas palettes porque las quería mostrar aquí con ustedes. So, chavas, finalmente hice este video y ya puedo usar mis paletas, pero un poco no es tan hermosísima. Anyway, so, vamos a continuar. Ya después, si ustedes gustan, les podría hacer una reseña sobre esta paleta. Y paleta, creo, les dejaré los datos de cuántos los precios de estas cosas. La verdad, ahorita no las he mirado, pero igual y se los dejaré en la sección de acá con el precio. Si no, en la cajita de información les dejaré los datos. La segunda paleta que adquirí, bueno, que me regalaron fue esta de Tarte List, también es de Tarte. Y esta es su paleta para hacer contorno. Está súper interesante porque ya saben como todas las compañías, pretty much, después de Anastasia Beverly Hills, todas como que quisieron sacar su propio take en estas paletas. So, primero traigo una tarjetita, como pueden ver aquí. Y de nuevo se las voy a poner. Mira, aquí está. So, te dice a dónde puedes poner el contorno y te dan las instrucciones en inglés y en español. Para todas las personas. Y miren el empaquetado de esta. Está súper cute. Y este también es de nuevo, plastiquito. Y la verdad, están hermosísimos. Es un tono dorado. Chequen este dato. La verdad, estos colores son hermosísimos. De nuevo, ya me moría por usar estas palettes, pero no lo había hecho porque estaba esperando hacer este videito. Como pueden ver, tiene los para hacer el contorno, tienen un rubor, tienen para hacer el make-up, color, y un highlighter. Y un iluminador. Y es esta súper práctica para llevarse a... no sé. No sé si esta me la llevaría de viaje, la verdad, porque no me gustaría que se me quebrara. Pero igual les podría hacer una reseña si es algo que les interesa. Y ya de ahí veremos, ¿va? Para cualquiera de esas cosas, la verdad, esta es algo que ustedes quisieran comprar. Esta es el Chicathon y esta es de la compañía que se llama Benefit. Y no sé si las venden de verdad en todos los países, pero aquí en Estados Unidos es una edición especial que lanzó este Benefit. Y lo mejor de todo esto, chicas, es de que estas son medidas regulares. Regulares. So, si van a invertir en... ya saben los colores Hulot Bronze, todos los famosísimos Benefit, los rubores y los bronceadores. De esta compañía en específico, están como a 20, 24 dólares cada una. Y por el precio, creo que se salió a 59 dólares. Podrían ver. Y miren el empaquetado de esto. Este es hermosísimo, la verdad, chicas. Y aquí les da todos estos colores y les indica cuáles son. Y también lo hermoso de esta paleta, miren. Vean esto. Y aquí tienen la Dallas Dandelion Coralista Hula y el Rocketeer. Todos son colores que han sido súper famosísimos, especialmente aquí en esta onda del YouTube. Chicas, o si quieren invertir en algo, inviertan en esto. La verdad, los colores son hermosos. Y yo antes de esto, yo nunca me había animado a comprar solamente un empaquetado de esta compañía en específico. No porque no, no me gusta la compañía, sino nada más que a veces, ya saben, hacen tanto argüende por algún producto y en realidad después lo compras y no te enamoras como piensas que lo vas a hacer. Pero la verdad, esta, creo que el Hula Bronzer a mí me lo regalaron. Este, lo adquirí en una bolsita de algo. Y es ese color café perfecto como para hacerte ese bronceado sin que te mires como un umpa-lumpa después de que, para que no te mires anaranjado. Si ustedes saben de lo que hablo, por favor denme like. Anyway, so, si gustan comprar cualquier cosa, mi recomendación es de que inviertan en esto, chicas. Si bien, ya saben, ya pasó el día de las madres, pero no sé, si les quedaron a deber un regalo, este es el regalo que a mí, que a mí personalmente me fuera gustado, que me regalaran. Si no me fueran regalado alguna otra cosa. Pero, chequen esto, está super cute. So, chicas, esta es una buenísima compra. Ahora, vamos a, estas, estas cosas las compramos en la Macy's. Sí, en la Macy's. Y también Sephora lo tiene y no sé si Ulta lo tenga, pero los dejaré en los datos de abajo. Otra, se los, vamos a continuar con las palettes. Ya que estoy en esa onda ahorita de, de los contornos y, y en realidad es un video que les quiero realizar para, para que miren todos los, todos los productos que hay, que hay afuera, ¿no? En el mundo del maquillaje. Y la otra paleta que adquirí fue esta de Lorac, y esta es la compañía de la compañía de Ulta. Y allí manden maquillaje de, de alta calidad y maquillaje de farmacia. No que el maquillaje de farmacia sea de menos calidad, pero ya saben, les quiero decir, ¿no? Anyway, so, este en particular que adquirí es este, el contour kit de Lorac. Como pueden ver, no lo he abierto tampoco. Viene con la brocha para hacerse el contorno y, viene, no te quiero quebrar, déjame. Y viene, esta es la paleta en sí. Como pueden ver, viene con, ya sabes, este es el, es ese material, es como gamusa, ya saben, es súper suave, o velvet, creo que se ve el nombre en inglés, pero dice pro contour. Y este ya tenía, creo que ya lleva más del año que salió, pero la verdad, no sé, nunca la había mirado en la tienda y cuando la miraba, obviamente ya iba en, en búsqueda de otras cosas. Pero, dije, ¿por qué no intentarlo? Si me encantan a mí sus eyeshadows, so, por eso le quise dar un, un vistazo a este. Y como de nuevo, todos los vienen con contornos y vienen con tres diferentes tonos. También vienen con shimmery highlight, con un, con un iluminador y este es un yellow light y este es para que te matifiques debajo de los ojos o para que hagas set tu, tu concealer. So, también me gustaría intentarlo. De nuevo, Lorac nunca me, nunca me hace, ay, ¿cuál es esa palabra que estoy buscando? Nunca me decepciona. Ok, chicas, so, esto es algo que también voy a intentar y como les mencioné previamente, es algo que quiero hacer como una reseña en diferentes paletas de contorno para ver cuál, para mí ver cuál es la que se vea mejor si quieren invertir. Pero la verdad, a mí estos productos de Lorac yo siento como que no les dan el crédito que deberían, que se merece esta compañía porque eso me encanta. Es, personalmente, es una de mis favoritas. Y de nuevo, esta, esta, esta paleta viene con una brochita y es para que se hagan el contorno. So, ya ven, chicas, dos por uno. Como pueden ver, es como un flat brush. ¿Sí ven? Ideal para hacerse el contorno, solo rock, muy bueno. Y la otra cosa que también me agarré de Lorac fue esta palette que se llama Tantalizer. Ya se viene el verano. Nos encanta vernos bronceadas. Bueno, por lo menos a mí sí. Y la verdad, aquí en California se presta para que a diario estemos así súper, que nos miremos súper bronceadas. Y como les mencioné, estaba queriendo adquirir nuevas cositas. Y esta paleta se llama, dice Take Me to Tantango. Tantago, Tantago. Y de nuevo es una paleta con cuatro diferentes colores para que te hagas un bronceador. Ya sabes, como en el verano nada más te pones un resto de bronceador, un poquito de iluminador y un este labial así súper light. Y con los ojos nada más mascara y ya estás lista para salirte. Pero miren, qué bonito empaquetado. Este es un poquito, es como, es de cardboard. Como de esa... Me entienden, ¿no? Y los colores se llaman Tant Antonio, Tant Diego, Cambo, Tant Lucas y Tanta Cruz. Y de nuevo todos esos colores, unos son mate y otros tienen un poquito... Los dos de arriba son mate y los dos de abajo tienen un poquito de shimmer. Como pueden ver aquí. Y no sé si se puede ver aquí. Pero estos fueron los cuatro colores y la verdad se miran súper bonitos. Me muero por intentar todas estas palettes. Compré. Es este limpiador de brochas y este es de la compañía Real Techniques. Y la verdad quiero hacerles una reseña de cómo se pueden limpiar las brochas con este artículo en específico. Y este no tiene que ser solamente las brochas de Real Techniques. Que por cierto, es una de mis marcas favoritas de brochas. Y que son económicas. Y luego la otra cosita que compré también fue un cosmetic headband. Y esto es como para cuando te vas a lavar la cara. O cuando quieres hacer tu maquillaje para quitarte el cabello de la cara. Mientras te maquillas. Nada muy emocionante. Y también todo esto fue... Esto lo... Actually lo encontré en la tienda de la Kohl's. Ahorita en la tienda cerca de mi casa. Hay muchísimas... Ya volvieron a sacar todo el maquillaje. Solo Kohl's. Gracias por eso. Y ahí lo compré. Lo había estado buscando en todas las tiendas de farmacia. Y tiendas... Donde venden artículos de Real Techniques. Y no lo había encontrado hasta que lo encontré en la Kohl's. So, estoy agradecida por esta. Y por último, en mi último haul hice... No mi último haul, pero en... Que me llevo de viaje en ese video. Este... Puse una... Una bolsita que había comprado de Ted Baker. Y no les había puesto esta bolsita también. Es para maquillaje. Y es para las que te llevas en tu bolsa. Para que pongas los artículos que te llevas siempre contigo. Si están interesadas en mirar un video de esos, por favor, déjenmelo al ver en la sección de abajo. Anyway, chicas. Y las interesadas en el sorteo, por favor. Las instrucciones se las dejaré en la sección de abajo, pero una de las instrucciones más grandes, imagino, es que tienen que estar suscritas a mi canal. Y también tengo que poder acceder su número de su cuenta de YouTube para poder ver si es... Para verificar, pretty much, a la persona que se lo va a obsequiar este... Este sorteo. Y están todas bienvenidas para participar. Se va a abrir el día de... El día 18 de mayo. Y se va a cerrar en dos semanas. So, tienen dos semanas para poder hacerle like para... Para poderse suscribir a mi canal y poderse ganar esta paleta. Por favor, si están interesadas, nada más tienen que hacer click aquí. Subscribe. Y anyway, chicas. De nuevo, muchísimas gracias por todo su cariño. Oh, antes de terminar este video, por favor, le voy a dar este saluditos a Argentina, a una amiguita que conocí también aquí por medio de YouTube. Se llama Melissa. Y es una chica muy hermosa y espero que puedan checar su canal. Se los dejaré indicados aquí en la sección de abajo también. Ella va empezando su canal de YouTube. So, por favor, váyanle a enseñar amor de mi parte. Anyway, so, este es el... Bueno, aquí concluiré mi video. Y... ¡Adiós, chicas! Y como siempre, bienvenidas de nuevo. Anywho. Bueno, el día de hoy les voy a traer algo un poquito diferente. Yo sé que luego me han preguntado así cositas personales y cosas que quieren saber sobre mí. Más, no les voy a contar así súper cosas personales. Pero...